Llegando a los 60 años, empiezas a pensar que has llegado a la mitad de tu vida. ¿Y ahora qué? ¿Todo será cuesta abajo? Pues no, me niego a aceptarlo. A partir de este vídeo voy a compartir con todos cómo he vivido 14 años en Hollywood ganando de la batalla a el tiempo. Si quieres saber cómo lo he hecho y cómo lo voy a hacer ahora, quédate hasta el final y no te pierdas los siguientes vídeos y acompáñame en esta segunda batalla contra el tiempo, que empieza ahora. Mantenimiento alto de la testosterona. Todos mis consejos para mejorar, cambiar y mantenerte joven, física y mentalmente. Quédate conmigo, comenta y participa, sigue los siguientes vídeos y lo hacemos juntos. No te conformes con las reglas, cambia a una vida saludable, un aspecto físico impecable, por fuera y por dentro. No te quedes mirando la vida pasar. Múntate en ella y vívela. ¿Te apuntas? Todos mis secretos. La edad es solo un estado mental. Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Marco Banderas y voy a empezar un nuevo proyecto. El nuevo proyecto es teñirme la barba de negro. Porque ha visto que me la estaba teñiendo y no he llegado a tiempo. La tengo un poco blanca, pero quería venir aquí a la playa a contaros mi nuevo proyecto con la barba negra. Porque el proyecto se trata de eso, de rejuvenecer, de volver a hacerme todo lo que me hacía hace cinco años en Los Ángeles. Lo que me hacía en la cara, lujías. Voy a contar todos mis secretos. La gente no se cree que hago el camino a los 60 años. Uno de los trucos es esta. Os voy a enseñar también a trabajar esta. Porque con la mente, si sientes que tienes 20 años, eso es lo que tú reflejas. La gente no se cree que tengo esta edad porque soy así como muy loco. No me hace falta que seáis locos, pero os voy a enseñar trucos y pautas para sentirse y ver este joven. Hablaremos también de rutinas, de dietas, de gimnasio, de cómo entreno, de mi vida que hacía en Los Ángeles. Voy a intentar hacerla aquí en España, si me dejáis. Porque aquí en España es todo, fiesta. Va a ser muy difícil, pero voy a estar un poco recluido de la gente. Para contaros mis secretos en mi canal de YouTube, que me pongo en la piel, que me hago los hilos que me pongo, el botox, sube, no sé, todos mis trucos. Porque claro, ahora no hago nada hace 5 años, pero este cuerpo con 60 años casi sigue así de fácil, ¿no? Yo con tal de enseñar el cuerpo y cantar. Pues nada, os voy a enseñar los trucos y vamos a rejuvenecer 10 años a partir de ahora. No sé si puedo... Ah, claro, que he pensado que era de noche total, ¿eh? Pero tengo tiempo. Es que he venido con las gafas porque quería enseñaros el sol y explicaros un poco más todo lo que voy a hacer a partir de ahora en este proyecto nuevo que se llama Rejuvenece 10 años con Marco Banderas. Y más trucos. Y una cosa que me gustaría que hicierais es que me preguntarais cosas, por ejemplo, que no sé, ¿cómo haces para tener esos abdominales todo el año? ¿Cómo aguantas...? Ahora no tengo muchos abdominales. ¿Cómo aguantas en hacer esto, lo otro? Pues me lo preguntáis y os lo digo y seguramente lo voy a ir diciendo en los siguientes episodios de YouTube. Aquí. Comentarios, comentadme, comentadme, preguntadme, que os lo voy a decir. Tenéis la oportunidad de saber mi secreto. El hombre de la eterna sonrisa y la eterna juventud. Ahora no hago nada hace cinco años, ¿eh? Cinco años sin hacer nada. ¿Qué os parece mi cuerpo ahora? Porque aquí empieza, este es el momento cero. Desde aquí vamos a hacer, como rejuvenezco, 10 años más. Así, este es el momento cero, ¿eh? Que quede grabado, como estoy ahora, estoy ahora, sin hacer nada. ¿Qué? Dentro de un tiempo, cuando ya llevamos unos cuantos episodios, iremos viendo la diferencia de... Pues así estoy yo, ahora, después de seis años de no hacer absolutamente nada. Ni dietas y vivir la vida española. Voy a intentar vivir la vida de Hollywood aquí en España con vosotros. Mediterráneo. Digo, comentármelo, preguntármelo. Preguntármelo que os lo ocultaré todo, todo, todo. Voy a ir a un baño y a nadar un poco porque yo ahora voy nadando hasta el canto y vuelvo. ¿Cómo lo hago? Es otro secreto que os voy a contar porque fumo mucho, ¿eh? Bye, comentadme, ¿eh? Vuelvo, vuelvo, vuelvo porque casi me olvidaba una cosa. Me había olvidado una cosa. En Los Ángeles yo estuve trabajando 14 años y si veis mis fotos desde cuando llegué hasta que volví, mi cuerpo está exactamente igual. Me lo dice mi mujer, dice que estaba siempre igual. O sea, no tengo ni una gota más de grasa, ni una gota... Igual. Ahora he llegado a España y ya no hago todo lo que hacía allí. ¿Qué hacía allí? Mucha... mucho cardio, mucha dieta estricta, lechuga por las noches, sin sal, 14 años sin... Muchas, muchas cosas que hacía que os lo voy a contar si me seguís y me preguntáis aquí en mi canal. Os hablaré también de entrenos, que he cogido mucha experiencia con los entrenos. Hemos competido dos veces en un bodybuilding y otro de Men's Physique con un profesor americano, campeón de América. O sea, que tengo experiencia y os puedo contar todo, 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 todo. Pues nada, estoy enseñando mi cuerpo ahora mismo después de 6 años sin hacer esa dieta que hacía en Hollywood. Voy a volver a estar como cuando llegué. No, voy a estar mejor. Estoy cumpliendo años. Y me dicen, si no me parece que tenga 60 años, digo, todavía no los tengo. Cuando tenga 60 años yo empiezo a estar mucho mejor que ahora. Y voy mejorando. Si queréis mejorar conmigo, seguirme, preguntarme aquí en mi canal. Yo soy Marco Banderas, este es mi canal de YouTube, este es el Mediterráneo. Y aquí vamos a vivir la vida como en Hollywood, pero en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo. Os voy a cantar también, eh. Si queréis saber mis secretos, tendréis que aguantarme, que os voy a cantar. Nací en el Mediterráneo. Y en el Mediterráneo. Es que puedo darles a personas jóvenes o a personas más mayores. Como yo, a mi edad. ¿Cuáles son los secretos que no te he hecho en Los Ángeles? No haciendo nada. Te acostumbras a esa vida y eso te sientes bien. Y cuando dices, qué mal, me siento mal, esto realmente es malo. Es bien. ¿Y estás bien? ¿Cómo se ve el cuerpo? Pues joven. Porque no me siento cansado. Gracias por haberme visto. Todo eso que hay que hacer para que esto... Voy a ir enseñando cómo voy a quitar mis dos años. Voy a cambiar un poco. Si sube un poco esto, porque si no sube, todo. O sea. Para que esto sea lo que estéis conmigo. Y quiero enseñaros cómo yo tendré 10 años menos en todo el pelo, en cada, en cuerpo. Y en todos los sentidos. Los sentidos, ¿no? Mi voz, mis canciones y mi... Es porque mi niña sigue jugando en tus playas. Es con detrás las cañas. Con las gafas soy Julio, ¿no? ¿Me voy para allá? Voy de aquí para allá. Me acuerdo de aquí. De aquí para allá. Me acuerdo de ti. Tú sabes que soy un sentimental. Voy queriendo olvidar. Tratando de ser el mismo de ayer en una... Esa es la actitud. Por eso me veo joven. De aquí para... Me dejó llevar. No es fácil, solo voy un poco feliz. Oye. Voy queriendo olvidar. Se acabó. Queriendo olvidar. Voy queriendo... Y lo sabes. Y lo sabes. Si yo conseguí llevar al más alto, en Hollywood, y empecé con 38 años, imagínate lo que puedes conseguir tú, Siguiendo todos mis secretos. ¡Siguiendo todos mis secretos!